Música Muy pero muy buenos días y sea bienvenido hoy martes acá a Mujeres del 2000 donde estamos para servirle a través de una serie de segmentos, de participaciones, de artistas, de artes de sanos, de manualistas y también de consejeros que vienen a darle las mejores ideas a usted y por supuesto la mejor idea en diferentes temas hoy acá en Mujeres del 2000 queremos mostrarle lo mejor vamos a tener pintacaritas más adelante con nuestra profesora María Nelia y muchas manualidades para usted que les gusta por ejemplo para iniciar nos acompaña la profesora Sandra Mora ella es nuestra experta en trabajos de artesanías con bar bueno hoy nos trae continuando un proyecto que ya había iniciado y que por supuesto usted no puede perderse esta clase Música Hola amigas que bendición nuevamente estar con ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000 vamos a continuar con el pasito la Santísima Trinidad que empezamos la semana antepasada entonces acuérdense que yo les estuve explicando cómo íbamos a trabajar lo que era la arena para ir formando el cuadrito que aquí yo ya lo tengo adelantado porque relativamente el cuadro es muy muy este es lo mismo lo que tenemos que hacer como hicimos la coronita tenemos que hacer el resto entonces que vamos a trabajar hoy vamos a trabajar lo que son sombras y luces entonces si yo aquí tengo lo que es el manto del vestido y yo lo hice en blanco vamos a hacer lo que es la sombra entonces yo la sombra la voy a hacer con un color celestito o un turquesa y lo vamos a ir marcando todo lo que es la orillita entonces al manto yo lo voy a hacer completamente todo alrededor voy a darle vuelta aquí con el mismo color de celeste o turquesa lo podemos hacer con gris eso es gusto de cada quien yo lo voy a hacer parecido al mío pero yo le fui cambiando un poquito lo que fueron los tonos para que ustedes puedan apreciar que lo podemos hacer a gusto de cada uno entonces aquí yo le hice ya lo que es el manto yo estoy trabajando simplemente con un pincel de brochas secas solo eso es lo que estamos utilizando porque para trabajar la arena me queda más fácil ahora vamos a hacer lo que son las coronas de los de los de la sagrada familia entonces aquí yo lo voy a hacer como un cafecito más claro o un color miel vamos a hacer todo lo que es esta parte de aquí abajo donde yo estoy dividiendo la cabeza de la coronita eso lo vamos a hacer repetido todos los tres las tres coronitas yo nada más les voy a trabajar uno ya con este lo vamos a hacer igual la virgencita y igual el niñito pero aquí por tiempo lo vamos a ir haciendo nada más como ciertos toquecitos que usted puede apreciar el color de la cara yo lo hice con un color piel y le voy a dar la sombra con un rosadito más fuertecito para que se aprecie aquí entonces nada más lo voy a hacer todo alrededor de lo que es la virgencita vea que yo nada más le estoy mostrando las partes como más importantes lo que es repetitivo solo lo voy a hacer una vez porque ya ustedes pueden irlo haciendo en sus casitas ahora vamos con lo que es la barba la barba vamos a hacerlo con un poquitito de blanco y yo le voy a hacer aquí a parte de arriba igual le tenemos que hacer en la carita pero yo nada más lo voy a hacer aquí la parte por tiempo nada más para que ustedes puedan apreciar lo que vamos a hacer pero igual la sombra en rosadito va en todo lo que es la piel todo lo que es el cuellito todo lo que hicimos que sea que sea con el rosadito ok aquí ya lo tenemos ahora voy a hacer la parte de lo que es el manto de José entonces ¿qué le voy a hacer primero? le voy a hacer una luz y la luz se la voy a poner por dentro le voy a dar vuelta aquí y le voy a dar la luz en este lado amigas no se les olvide que yo estoy todos los martes en la sede de 9 a 12 para cualquier duda o cualquier cosita que necesiten ahí vamos a estar cualquier proyecto que quieran hacer ustedes lo deciden hacer y estamos para servirle también me pueden buscar en la página mía que es artesanía Sandra y ahí pueden ver todos los proyectos que yo he hecho aquí en su programa mujeres del 2000 ok ya tenemos la parte de que es el manto ahora yo le voy a hacer la luz vuelvo a darle vuelta por este lado aquí y nada más le voy a dar luz y lo voy a hacer en blanco vean aquí que vean es muy poquito lo que yo le estoy dando de blanco porque este con la arena eso es lo fácil de trabajar vean que nada más nada más lo vamos a aplicar un poquitito y ya queda listo ok ya tenemos aquí les voy a mostrar lo que es la parte del niñito yo aquí hice una división igual lo vamos a hacer con café este lo hice con otro color entonces yo le voy a dar aquí con cafecito le voy a dar la sombra a lo que es el niñito voy a darle vuelta aquí lo vamos a poner en este lado vean que yo el pincel nada más lo mojo un poquitito y ya empiezo a darle la sombra entonces vamos toda esta parte que es lo que es el niñito ahora con amarillo yo le quiero dar la luz aquí vamos a darle otra vez vuelta y lo marco aquí ven aquí lo estamos haciendo eso es jugar con los colores que yo vea que se vea bonito entonces yo voy poniendo otros colores a ver ahí que color le puedo ir poniendo ahora yo quiero que aquí me queda muy oscurito entonces que voy a hacer voy a coger un poquitito de blanco y nada más le voy a pasar un poquitito así y ya le cambié a lo que es el traje del niñito volvemos a coger color miel vuelvo a darle vuelta aquí y le voy a hacer la sombra por este lado de la cobija del niñito solo esta parte de abajo arriba no le hice porque ya eso es una luz ahora volvemos a coger en color piel en color piel o un rosadito y le voy a marcar aquí el niñito ok vamos aquí y lo hacemos le vuelvo a dar vuelta y lo presento aquí la ventaja de este cuadrito que estamos trabajando sea este que lo estoy haciendo en bastidor o el que yo hice el otro que es con madera le podemos dar vuelta entonces esa es la facilidad que nos que nos presenta a nosotras voy a darle aquí y le vamos a dar aquí la sombra a lo que es la corona yo lo hice este nada más con arena pero ya eso es creatividad de cada una de nosotras porque si yo hubiera querido le pongo diamantina a las coronitas y entonces le doy un efecto de luz en este caso yo nada más lo estoy haciéndole sombras no le estoy haciendo no le puse nada brillantes le voy a darle vuelta aquí porque entonces esta otra parte de aquí yo nada más le voy a dar con café oscuro en esta parte de aquí vean como va cambiando en si ya el cuadrito la parte de abajo del vestido de maría nada más voy a coger blanco y le voy a pasar aquí vean que yo no he estado cogiendo ningún otro pincel simplemente todo lo he hecho con el mismo que yo tengo nada más lo lavo y ya lo empezamos a trabajar ok ahora en esta parte de José voy a dejar aquí un toquecito voy a dejar aquí un toquecito lo que es el pincel la parte de José vamos a coger este podemos utilizar no sé plasticolas o diamantina y hacemos unas pelotitas y le vamos a poner una decoración a lo que es este el manto entonces aquí yo lo voy a hacer con dorado estripo y voy haciendo las bolitas vean que aquí lo voy a ir marcando esto nada más es como decoración si uno quiere los pone seguiditos pero yo simplemente nada más le estoy marcando como una filita aquí ven lo vamos a ir haciendo aquí así este porque yo lo hice con color metálico eso lo vamos a ir haciendo a gusto de cada uno como lo quisiéramos poner o inclusive podemos utilizar perlas que en el caso de la muestra yo a la virgencita le usé perlas en lo que es alrededor después lo que es el fondo yo lo hice en color negro si quisiéramos darle luz podemos utilizar con una esponja marina y le podemos ponerle ahí hacerle unas figuritas pero eso es gusto de cada quien de ustedes bueno amigas yo espero les haya gustado la idea terminamos cualquier cosa estoy para servirles me llaman a mi teléfono o se meten en mi página Artesanía Sandra y con gusto les aclaro todas las dudas bendiciones en sus hogares continuamos acá mujeres de 2000 recuerde que tenemos nuestro canal de youtube donde usted se puede suscribir y así repasar todo ese segmento o ese programa completo de mujeres del 2000 tenemos ahí archivados bastantes programas desde el 2015 hasta la actualidad así que eso ya recuerde mujeresdel2000.tv nuestra página de internet para que usted también se la hace directamente con nuestras redes sociales y con nuestro canal de youtube mujeresdel2000 ahorita nosotros continuamos con más del programa muy buenos días familia de mujeres del 2000 que honor que felicidad de saber que usted nos acompaña en esta mañana de bendición mi nombre es Eduardo Chinchilla y estoy por supuesto acompañado de una persona que ni necesita presentación Camilo Rodríguez ¿cómo estás? muy bien muy feliz de estar aquí así es definitivamente bueno Camilo para entrar en materia qué importante es que los seres humanos hombres y mujeres tomemos colágeno Camilo voy a hablarle de dos médicos a usted le voy a hablar de un doctor que se llama Carlos H. Navarro Carlos Humberto Navarro él es el fiscal de la Unión Médica Nacional del sindicato que reúne a todos los médicos él dice que el colágeno es el armazón del cuerpo que el colágeno es como las paredes por las cuales con las cuales se protegen todos los órganos incluso hay órganos como la piel que es el órgano más grande del cuerpo que casi en su totalidad es colágeno pero incluso órganos como el corazón como el hígado las venas las arterias tienen más de la mitad de su composición en colágeno así es Camilo pues bueno para en otras palabras el colágeno es la principal proteína que produce el cuerpo humano aquí importante la principal proteína que usted y yo tenemos en el cuerpo se llama colágeno pero a una edad muy joven Camilo una edad muy temprana ya científicamente está comprobado que los hombres caballeros atención empezamos a dejar de producir la misma cantidad de colágeno a los 25 pero las mujeres lo sufren a partir de los 23 años o sea ya a los 23 años todas las mujeres que nos están viendo y a los 25 los caballeros malas noticias empezamos a padecer de falta de colágeno que es lo que provoca la pérdida de colágeno bueno las arrugas las manchas y así como uno se arruga y se mancha por fuera se arruga y se mancha por decirlo de alguna manera por dentro así es Camilo imagínese que cuando una persona tiene 15 años tiene el doble de colágeno que va a tener cuando tenga 40 por ejemplo Camilo nosotros tenemos colágeno en el cabello en toda nuestra piel como se lo estaba diciendo en nuestros ojos en los dientes en los labios en las encías en nuestras 20 uñas o sea todo el cuerpo está lleno de colágeno y si nos vamos por la parte interna ¿sabe qué? el colágeno también está presente en cada célula en cada ligamento en cada tendón en cada músculo en cada hueso en cada órgano sea su corazón sus músculos su estómago su páncreas sus riñones tienen colágeno pero ¿qué pasa cuando ya no existe esa dosis perfecta? todo empieza a envejecer todo empieza en un proceso de oxidación empiezan los problemas empiezan dolores empiezan a caer el cabello empiezan a aparecer manchas en su rostro deshidratación de la piel también empezamos a padecer mire de esa falta de fuerza en las uñas mujeres ustedes que se le quiera muy fácilmente esas uñas todo esto podría ser la falta de colágeno más los dolores Camilo ¿por qué este producto se llama hidrocolagina 21? bueno se llama hidrocolagina porque es hidrolizado el colágeno que usted consume que no es hidrolizado el cuerpo usualmente lo rechaza muy poco queda en el cuerpo ¿qué significa que es hidrolizado? que usted lo echa en agua lo revuelve y el cuerpo lo digiere mucho mejor ¿por qué se llama hidrocolagina 21? porque el cuerpo tiene 21 tipos de colágeno así es los 21 tipos de colágeno están en este producto que viene de Estados Unidos calidad de Estados Unidos que tiene todos los registros sanitarios me encanta y muy importante no están farmacias no están microbióticas únicamente si usted llama si presta atención a la oferta que le tiene Eduardo José Chinchilla vamos a ver qué nos va a ofrecer hoy solamente a través de esta oferta usted puede conseguir este producto hidrocolagina 21 no hay algo parecido en el mercado en Costa Rica únicamente este producto de Estados Unidos que tenemos aquí para usted así es Camilo tenemos hidrocolagina 21 el colágeno del pueblo y para el pueblo la gente empieza a tomar este colágeno que es en polvo usted lo puede disolver en agua tal vez en un juguito de frutas en un jugo de naranja en las mañanas en las noches donde usted quiera probarlo donde usted quiera tomarlo ahí usted puede disolver este colágeno y los resultados van a ser completamente positivos inclusive en la semana semana y media las primeras dos semanas usted va a ver como su piel le habla diferente como su cabello está más fuerte como esas uñas empiezan a fortalecerse y también esos dolores de artritis osteoartritis dolores en las coyunturas en las articulaciones desgastes en sus rodillas van a ir mermando van a ir desapareciendo poco a poco tenemos testimonios Camilo quiero presentar estos testimonios estas entrevistas que nosotros mismos vamos a las calles de Costa Rica vamos a los hogares de ya las familias que están tomando este colágeno y de verdad que sus testimonios hablan por sí solos a la vuelta venimos con premios Camilo venimos con premios mis amigos así que si usted está interesado en este tratamiento 100% natural empiece a marcar el número que está en pantalla 4001-0573 4001-0573 Camilo vamos a los testimonios vamos a los testimonios ya casi volvemos con usted trabajó en oficinas trabajo en oficinas uso mucho paso mucho tiempo sentado utilizo mucho lo que es manos y empecé con problemitas en los dedos se me adormecían me doliaban mucho las manos entonces un día en mi casa estaba andando por la televisión lo que era el anuncio de la hidrocolagina 21 me interesé llamé y empecé a tomarlo ya tengo casi 6 meses de tomar el tratamiento realmente si funciona es un tratamiento muy bueno no tanto me ha ayudado solamente con los problemas de la mano me ha ayudado mucho con los problemas de huesos articulaciones tendones cartílago entonces en realidad el tratamiento si es muy bueno en la parte digestiva también me ha ayudado mucho creo que como en la parte en lo que es problemas gástricos acideces es muy bueno realmente lo seguiré tomando igualmente el tratamiento si funciona doy fe es un tratamiento 100% natural muy bueno los invito a que lo prueben porque hidrocolagina 21 si funciona muchas gracias a quienes comparten con nosotros sus historias de vida y nos animan a consumir este producto único en el mercado que es hidrocolagina 21 lo prometido es deuda Camilo y amigos televidentes yo sé que ya mucha gente está marcando este número telefónico que está en pantalla 4001-0573 4001-0573 señor y señor usted quiere rejuvenecerse usted quiere sentirse mejor al colágeno le llaman la fuente de la eterna juventud escuche bien el principal antienvejeciente recuerde que la función principal del colágeno es reconstruir los tejidos dañados evitar frenar ese proceso de envejecimiento prematuro así que si usted tiene esos 20 tiene esos 25 años usted dice pero es que yo no estoy viejito a mí no se me cae el cabello pues bueno empieza a prevenir todas las consecuencias de la falta del colágeno atención todo el mundo Camilo si me llaman en este momento las primeras 50 personas hoy vamos a favorecer a 50 familias que están disfrutando de este programa 50 personas que marquen el 40 01 0573 Camilo van a recibir cortesía de la familia de mujeres de 2000 y este colágeno maravilloso el 50% de descuento 50% de descuento sí para usted que me está viendo en este momento recuerde que este producto viene de Estados Unidos es calidad americana tiene todos los permisos todos los registros sanitarios usted no paga por la llamada que nos hace usted tampoco paga por el traslado canal 13 llega a todos los rincones de Costa Rica bueno donde usted viva vamos a llegar con el producto al mismo precio recuerde que este producto no tiene contraindicaciones usted puede tener diabetes puede tener hipertensión otro tratamiento puede tener problemas digestivos puede tener otro tratamiento puede consumir hidrocolagina lo único que queremos decirle es que no puede cambiar sus tratamientos por hidrocolagina 21 eso sería irresponsable de nuestra parte este es un producto único en el mercado que viene a enriquecer su cuerpo de colágeno pero si usted tiene otro tratamiento tiene que seguir con su tratamiento medio hay que sentirnos como un chiquillo o una chiquilla de 15 que bonito eso Camilo regalar juventud y regalar belleza con hidrocolagina 21 así que siga marcando siga ganando son 50 familias 50 personas que se vayan a llevar ese 50% de descuento marcando y ganando el 40-01-0573 Camilo un placer muchas gracias gracias por estar con nosotros que estén muy bien ojalá que inviertan en su salud y en su vida con hidrocolagina 21 sigan disfrutando de este su programa Mujeres del 2000 Recuerde los diferentes cursos libres que hay en la sede de Mujeres del 2000 donde usted se puede preparar para esta Navidad elaborando proyectos muy bonitos con el tema navideño y tenemos que hacerlo con tiempo en manualidades y artesanías puesto que si no no vamos a poderlo lucir en la decoración en nuestra casa o bien no vamos a poderle sacar ese provecho comercial que quizá usted está planeando recuerde que hay en todas nuestras técnicas siempre cursos libres de lunes a sábado de 9 de la mañana a 12 medio día y de 1 a 4 de la tarde para más información el 22 23 48 80 y ahora vamos a recibir clases de tejido específicamente con nuestra profesora Yasmín que continúa un proyecto muy bonito que es una mantita o una colchita tejida sin embargo a partir de un módulo un módulo es esta pieza ¿verdad? que vemos acá que se repite varias veces y que podemos utilizar el módulo para muchas muchas aplicaciones realmente la profe nos lo va a estar explicando en este caso es una mantita preciosa bellísima ¿verdad? lindísima me encanta muy útil y ustedes van a escuchar y a terminar este proyecto junto con la profesora bueno muchas gracias amigas que gusto verlas vamos a terminar este proyecto muy agradecida les gustó mucho les mandé a las que me mandaron el mensajito y si no está en mi Facebook el esquema ¿verdad? que dimos en el primer segmento Yasmín Gómez Navarro en Facebook o JC Manualidades ahí pueden encontrar el esquema yo di lo que fue el inicio que vamos a hacer esta partecita blanca y ahora vamos a hacer la orilla aquí bueno tenemos la aplicación cuando nosotros tenemos esta partecita blanca si nosotros queremos nos puede servir también para decorar el árbol podemos engomarlo podemos hacerlo en dorado y es una estrella ¿verdad? igual nos va a servir para decorar así como está ok entonces vamos a utilizar otro color yo aquí voy a utilizar el verde para que ustedes lo vean y es sumamente sencillo vean que fácil esta aplicación tiene ocho picos ¿lo ven? aquí tiene ocho picos entonces yo voy a tomar cuatro de estos intercalados ¿lo ven? este cuadro que se forma aquí para hacer los costados que me van a formar estas partes donde como aquí está en pico yo tengo que utilizar aquí medios puntos y pilares en donde está menos menos o más hueco por decirlo así ok entonces los otros cuatro van a ser las esquinas porque esas esquinas son muy importantes saber dónde van porque de aquí vamos a unir los cuadros en los diferentes proyectos que vamos a utilizar yo ahí les voy a ir diciendo que en cómo los podemos utilizar entonces vean vamos a tomar las cuatro esquinas que yo elegí como bordes donde vamos a empezar con un medio punto es muy sencillo vamos a hacerlo así vamos a trabajar con verde porque viene la época navideña tenemos que aprovechar esa época ¿verdad? tan lindo que es decorar en todas las técnicas así que podemos combinar tejido podemos combinar pintura todo lo podemos combinar ok un medio punto en el siguiente aquí quiero hacerle la aclaración de que no voy a trabajar siempre yo insisto mucho en trabajarle en esta cadenita pero para este proyecto se va a ver mejor si yo trabajo en el pilar abajo ¿lo ven? en el huequito del pilar ok si ahí ahí se ve muy bien entonces empiezo con medio punto voy a hacer otro medio punto yo les decía podemos utilizar aquí una aguja tres y medio cuatro más o menos después vamos a seguir con un medio pilar que el medio pilar es cargando y jalando los tres las tres hebras que se me forman y en el que sigue un pilar ¿ves? ya aquí estamos con lo más alto después aquí vamos a hacer otro pilar en el centro y vamos a trabajar pilares hasta terminar ¿lo ven? vean que sencillo es un poquito de cuidado ya con el esquema que ya lo tienen como les digo y la que no lo tiene con mucho gusto se puede comunicar conmigo y ahí me mandan un mensajito y yo se los doy pilar, pilar, pilar y vean aquí llego a la próxima esquina en esta esquina en el huequito ese huequito se hace para que sea una guía y en ese huequito vamos a hacer dos pilares y vamos a hacer una o dos cadenetas de separación según lo que ustedes quieren que se vea ese huequito o no muchas personas les gusta y se ve decorativo ¿verdad? ese huequito entonces por eso se hace más grande pero si ustedes lo gustan puede ser una cadena o dos en el esquema ustedes se van a guiar y lo hacen como ustedes lo deseen aquí hago otros dos pilares y formo la esquina ¿lo ven? voy a seguir con pilar en el pilar y voy a seguir así hasta llegar al otro costado disminuyendo otra vez en medios pilares y medio punto para que me quede otra vez liso al principio no lo vamos a ver muy recto pero después ya con la segunda vuelta ya se va a emparejar porque vean que estamos rellenando picos ¿verdad? ok entonces véanlo aquí pilar vean cuando estoy llegando a la punta ¿verdad? al próximo este piquito pilar medio pilar jalando los tres y aquí medio punto y hago dos medios puntos en el en el en el piquito del centro exactamente vean ahí cómo se empieza a dar forma ¿lo ven? vean que lindo se ve ahí en verde se ve muy bien donde estamos formando la línea y enderezando esa aplicación vean que lindo el efecto que da donde está en rombos ¿verdad? o cuadros este inclinados y aquí lo empezamos a rellenar ok entonces me voy al otro extremo de la misma manera un medio punto pilar pilar sigo en pilares hasta llegar a la próxima esquina ok véanlo aquí voy a trabajar porque es muy sencillo bastante bastante sencillo y después una vez que nosotros tengamos lista esta aplicación entonces ya podemos hacer aquí vamos a hacer perdón tenemos los dos medios puntos salgo con un medio punto un medio pilar vean que sencillo y pilares ¿lo ven? pilar y pilar ok vean que no es complicado es más esta es la parte más fácil y pegar es la parte ahí me hice un medio pilar y aquí vamos a trabajarlo en pilares que el pilar es cargo a los dos y dos cargo ¿lo ven? pilar sencillo el pilar que todas conocemos aquí continuamos con pilares y tengo que tener cuidado que sigue otro piquito ¿qué es el piquito? va a ser me va a formar un costado me va a formar una esquina ya sigue la esquina ok si ustedes lo ven ¿lo ven? si se perdieron nada más lo ponen así para ver si aquí está la esquina dejo un piquito que me va a formar el costado y aquí voy a formar la siguiente esquina ¿cómo se forma? ya les había dicho un pilar otro pilar y cadenetas igual amigas les invito a los cursos que tenemos en San José estamos en la sede de Mujeres del 2000 los martes me pueden llamar programar la lección cualquier técnica que tengamos de tejido de cortinas también ahí les estaremos esperando estamos en Cartago en Punta Arenas pueden llamar para mayor información ok continúo con pilares y formo así el costado en este costado entonces voy a llegar a disminuir de nuevo ok perfecto ya aquí creo que les quedó claro vean que lindo se va viendo y aquí volvemos a disminuir volvemos a aumentar y rellenamos con pilares ¿vieron que sencillo? si no con mucho gusto me mandan un mensajito y yo les ayudo en lo que pueda con las dudas que tengan sobre esto aquí yo tengo un cuadrito adelantado ¿lo ven? que es esto que yo hice y ahora voy a hacerles la última vuelta que lleva ustedes pueden hacer aquí pilares sencillamente ya aquí cuando yo pego subo con pilares ok con medios puntos perdón con medios puntos es así de sencillo medios puntos porque me interesa mucho explicarles también ven aquí esta vueltita nos vamos a ir así medios puntos me interesa mucho cuando yo llego a la esquina aquí voy a formar tres medios puntos y sigo uno en cada pilar uno en cada pilar cuando yo tengo ya listos los cuadros para trabajar si ustedes quieren pueden hacer cuatro cuadros me van a formar un almohadón ¿lo ven? vamos a pegar ¿cómo pegamos? es muy sencillo medio punto y si nosotros queremos hacer el afgan podemos hacer la tirita como la vemos aquí o la mantita ¿verdad? si es una mantita de bebé si es una mantita para la sala el tamaño que ustedes quieran le van a poner la cantidad de cuadritos que ustedes lo deseen así que amigas espero que esta idea les haya gustado y las espero pronto nos vemos bueno y aquí continuamos en este programa y con mucho cariño quiero recordarle todos los cursos que están prontos a iniciar por ejemplo ya inició el de uñas está por iniciar el de confección de camisas con doña Roxana usted lo puede hacer al volverse una experta o un experto en confección de camisas en la sede de mujeres de 2000 con doña Roxana 22, 23, 40, 20, 80 para que se usen más información pero también tenemos nuestros cursos libres donde usted puede hacer por ejemplo foam puede trabajar también las pinceladas de doble carga o puede trabajar pintura con don Armando estereofone con don Lionel y así muchos otros cursos pinta carita globoflexia quilting bordado tejido en fin hay muchas técnicas en las que usted se puede capacitar en la sede de mujeres de la noche ahora vamos a continuar el programa con precisamente la profesora Mauren buenos días buenos días ¿cómo está? bien y con un pasito muy bonito yo sé que a todos nos encantan los pasitos siempre andamos buscando de diferente manera de diferente forma de diferentes materiales todos queremos confeccionar nuestro pasito en la técnica que más nos gusta en este caso nos sugiere la profesora vean ustedes este tríptico muy bonito y que yo sé que va a disfrutar hacerlo junto con ella así que les dejo con la próxima muchas gracias Mauren ¿cómo están amigas? es un gusto para mí estar de nuevo acompañándolas desde su programa Mujeres del 2000 como bien les dijo Mauren vamos a elaborar este hermoso pasito completamente confeccionado en fond a petición de muchas de ustedes que me pidieron por favor algunos proyectitos en lo que es fond plano entonces les traigo esta idea para que la pongan en práctica para decorar nuestros hogares en esta Navidad vamos a empezar trabajando lo que serían primero todas las piecitas de fond vamos a utilizar para lo que sería la base de nuestro tríptico el fond grueso ustedes lo pueden observar por acá le vamos a hacer con pintura acrílica este como unas pinceladitas como para cambiarle un poco la textura y el color que él trae y también con el cepillito de dientes vamos a utilizar lo que es la técnica de pringado que ya la hemos trabajado aquí en otras ocasiones para que nos dé esta sensación como de que si fuera este que ellos están de noche una vez que hemos trabajado las tres piecitas así de esta manera perdón les voy a volver para acá para que vean que por detrás también le vamos a pasar unas pinceladitas verdad para que todo nos haga juego cuando hemos trabajado todas las piecitas así vamos a empezar a trabajar lo que serían todas las piecitas de nuestro pasito yo les voy a traer por acá lo que serían las piezas de San José vean que todas vienen trabajadas en fond pero cada piecita que conforma tanto el vestido como las manitas y demás de San José vienen trabajadas por aparte cada una individual verdad vamos a trabajarlas en los colores que ustedes más les gusten esta es una idea que yo les traigo verdad y cuando estamos trabajando con fond como siempre les digo es como estar armando un rompecabezas entonces vamos a ir empezando a armar este rompecabezas vamos a utilizar poquititos de silicón para que cuando yo presione mi pieza no se me vaya a derramar el silicón y no me vaya a ensuciar el proyecto véanlo acá yo estoy empezando a pegar lo que sería como el manto en este momento vean que ponemos poquititos de silicón podemos decorar todas las piecitas como a ustedes más les guste verdad le podemos utilizar como en este caso un caballito podemos utilizar este perlitas pedrería florcitas todo dependiendo también de lo que tengamos en nuestro hogar por acá traigo trabajadas ya lo que serían también las manguitas con la manita de una vez colocada esto lo vamos a colocar por la parte de abajo cuando estamos trabajando el fondo plano si tenemos que tener mucho cuidado y observar cuáles piezas van por encima y cuáles piezas van por debajo para que así nuestro proyecto nos quede lo mejor presentado posible vean acá yo coloco la manita y aquí básicamente ya tendríamos armado lo que sería todo el cuerpito las caritas las vamos a trabajar todas como ya estamos acostumbrados verdad vamos a maquillar los ojitos le vamos a poner unas mejillitas y le vamos a colocar de una vez la piecita del pelito yo le coloco silicón en esta parte de acá abajo para colocar la carita acá y ahora vamos a empezar a colocar lo que sería el manto el manto va por la parte de abajo entonces primero lo vamos a presentar acá para que estemos seguras de dónde es que van a ir colocadas las piezas verdad mientras yo estoy colocándole el manto a San José les recuerdo las clases en la sede de mujeres del 2000 todos los martes de 1 a 4 de la tarde para que llegue a preparar todos estos proyectitos que estamos trabajando ya para navidad verdad esta es la otra parte entonces va también por la parte de abajo pueden visitar también mi página de facebook manualidades danari para que ahí observen todos los proyectos acá y ahora vamos a poner lo que sería esta partecita por encima del pelo de la cabecita verdad porque esto es ya como la tirita del manto esa la ponemos acá vean que en realidad es muy fácil cuando ya nosotros tengamos todas nuestras piezas trabajadas ya decoraditas vamos a ir montando una sobre otra y cuando nos damos cuenta ya tenemos el proyecto completamente terminado vean que lindo y que fácil que armamos a San José yo voy a traer la pieza donde la vamos a montar acá y la voy a pegar por ahora con unos puntitos porque quiero mostrarles como es que vamos a unir todas las piezas de nuestro tríptico vamos a ponerle acá unos puntitos por todo alrededor este es un proyecto muy lindo que les va a decorar muy muy bonito en una mesita de su casa en el corredor en la sala en cualquier lugar donde usted lo coloque y acá ya yo les traigo adelantadito lo que serían las otras piezas por acá las podemos ver es bastante grande el proyecto lo ven acá aquí ya tenemos todas las tres piezas que conforman el proyecto para unirlo vamos a utilizar estos limpia pipas brillantes verdad ustedes también pueden utilizar si gustan algún tipo de cordoncito tal vez o no les recomiendo el alambre porque el alambre es un poco más este más este durito verdad entonces nos puede costar un poco más como a la hora de poder hacer acá las las amarritas para que nos queden ya las tres tablitas juntas yo primero voy a meter por los huequitos que le hicimos acá estos huequitos los podemos hacer con el pirógrafo o cautín o también con un pincho para que ustedes puedan observar bien la idea que les quede la idea lo más clarita posible vamos a ver este ya sería el último y una vez que ya los tengamos acá por la parte de atrás perdonen que se los voy a a volver por la parte de atrás solamente vamos a ir recogiéndolos acá el limpia pipas es muy flexible entonces nos ayuda mucho le vamos a hacer unos como un tipo de nudito de último también con el mismo cautín o pirógrafo le vamos a hacer unos hoyitos también en la parte de arriba por donde están por decirlo así las estrellitas para colocar ahí las extensiones de luces que como ustedes vieron verdad él tiene luces y acá se los voy a mostrar por acá ya tendríamos listo lo que sería nuestro proyecto completamente finalizado espero que este proyecto sea de su agrado recuerden que los moldes los consiguen en la sede de mujeres del 2000 estoy para servirles cuando gusten por allá nos vemos muchísimas gracias que tengan un muy bendecido día gracias Hola señoras y señores, para mí es un placer poder ingresar a sus hogares o a sus lugares de trabajo con una pinta carita más. Y hoy feliz porque me acompaña mi hijo José Darío, así que él va a ser el modelito de este día. Usted no se pierda detalle porque les voy a mostrar cómo se hace un dragón. Qué lindo, ¿verdad? Así que con sus pinturas en manos porque de una vez empezamos en la carita de Darío. Sí, espérense para apuntarle aquí. Vamos a colocarle el color, Batman ahorita, vamos a colocarle el color verde. Recuerden que a los niños muchas veces no les gusta que uno le coloque mucha pintura en la carita. Entonces vamos a respetar el área de los ojos, ¿de acuerdo? Lo estoy aplicando con esponja precisamente porque a los más pequeñitos de la casa es mucho más sencillo si lo colocamos de esta manera. Recuerden que la pintura de pinta caritas es especial, claro que sí, abra los ojitos. La pintura de pinta caritas es especial para piel, así que los más pequeñitos en la casa no van a tener ningún problema. Les cuento, aquí José Darío quiere verse en todo momento en el monitor que tenemos acá en el programa. Entonces cuando él dice quiero verme es por eso, porque se está observando ahí en la pantalla de los monitores. ¿Qué voy a hacer con color blanco? Atención, ya coloqué la capa de color verde. Con color blanco vamos a aplicar dos cachitos en este sector. Uno, voy por el otro lado calculando algo parecido para que nos quede simétrico. De esa manera, no se preocupen porque ahora vamos a delinear con negro. Vamos a ver qué pasó Darío. Este, este, es que cuando dices besos así, para allá aparece. Apareció otro, vamos a ver. Aquí voy a pintar otro cachito y otro más por acá. Lo mismo vamos a hacer en este sector, tratando siempre de mantener la simetría. Recuerden que los niños entre más pequeños, en el caso de Darío, él tiene cuatro años. Así que tenemos que ser muy ágiles a la hora de pintarles la carita. Con la base, con el delineado y todo lo tenemos que hacer bastante rápido. Mucha atención. Acá vamos a colocar o vamos a delinear cada uno de estos colmillitos. Vamos a ver por acá para que lo vean en la casita. Vamos a delinear y alargar un poco esa línea para que nos quede todo ese detalle. Yo aquí estoy utilizando tres colores simplemente. El blanco, el negro. Aquí, ¿por qué lo hago grueso? Porque eso le va a dar un efecto especial. Voy por acá, mi amor, no quites la carita para que en la casita lo puedan ver. Eso, ya le estamos dando forma. Observen acá, el colmillito del lado, uno más. Esto lo vamos a delinear para que quede más bonito. Ahí estamos, perfectamente. Voy a este otro lado, Darío, dé la vuelta a la carita. Muy bien. El colmillito, el segundo por acá. Y mucha atención. Recuerden que cuando delineamos, definitivamente lo que vamos a hacer es que se resalte más el diseño. Vamos a ver. Sí, mi amor. Ya casi. Vamos a ver. Véase ahí en la cámara. Pero, mami, vea. Eso es lo que pasa con todos los niños pequeñitos, ¿verdad? Así que si usted tiene, por ejemplo, una microempresa donde lo que desea es pintar caritas en fiestas, en a su familia, qué sé yo, usted tiene que agilizar y eso únicamente lo logra con la práctica. Mami, pues solo quiero el huequito. Muy bien, ya casi vamos a terminar. Acá la nariz, le vamos a hacer ese detalle y por acá vamos a cerrar. Vean que incluso el delineado, incluso el delineado no es tan regular o tan perfecto como en otras ocasiones. Aquí también, ¿qué vamos a hacer? Vean, con un color un poco más oscuro, puede ser negro, puede ser verde oscuro, yo lo voy a hacer con negro. Vamos a enfatizar lo que son las cejas. Para las cejas vamos a trazar una línea de esta manera. Ahora ya empieza a verse la transformación de Darío ahí en sus pantallas. Vean qué belleza. Y como lo estamos haciendo rápido e interesante, el niño, aunque sea así un poco traviesillo, el niño va a aguantar. Vamos a ver. Aquí en el área de la frente simplemente vamos a colocar unas manchitas para terminar nuestro diseño. Vean, atrévanse. Les cuento que todos los martes... Son verdes. Son verdes. ¿Los querías verdes? Bueno, aquí le vamos a agregar más verdes. Sí. Venga, aquí, por aquí. Vamos a quitar la esponjita. Y con el de tono verde vamos a darle gusto a Darío. Porque recuerden que siempre que estamos pintando caritas a los más pequeñitos de la casa, tenemos que darles gusto porque son uno de los clientes más exigentes. Bueno, usted lo aprendió a hacer aquí en Mujeres del 2000. Si quiere un tip, les voy a dar un consejo. Cuando nosotros vamos a pintar a nuestros hijos y resulta que tiene que ser mucho lo que vamos a pintar, o sea, que vamos a colocar mucha pintura sobre su cara, también es importante, importantísimo, colocar una base anterior. ¿A qué me refiero esto? Esto es como un pequeño consejo. Con base común y corriente, esa que usamos nosotros, las señoras y señoritas, vamos a colocarle primero una ligera capa para que después la pintura no se absorba tanto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, Darío, ve a la cámara para que en casita lo puedan observar bien bonito con ese detalle. ¿A cuál? La del número uno. La del número uno. Esa es la cámara que lo está enfocando y usted ahí en su casa ya vio el detalle. Y, por supuesto, ¿dónde lo aprendió a hacer? Pues aquí en su programa Mujeres del 2000. No se pierda la próxima sección de Pintacaritas porque les voy a traer otro detalle bastante interesante. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y despídase, Darío. Nos vamos. Hasta luego. ¿Cómo hace el dragón? ¿Cómo hace el dragón? Bueno, muchísimas gracias a Darío que se vino a trabajar con la mamá, por supuesto, con Nelita y que muy audazmente ha estado ahí haciendo muy bien el papel de niño y mostrándonos todas las inquietudes que ellos y a lo que se enfrenta incluso una pintacarita. Así que, entonces, muchísimas gracias a Darío, muchísimas gracias a usted por habernos permitido servirle a través de este espacio de Mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo mañana miércoles sin falta aquí a las 10 de la mañana en su canal 3. ¡Gracias! ¡Gracias!